qué ha causado este enorme desplome de bitcoin quién está atrás de todo eso y eso fue ya todo o vamos hasta más abajo o simplemente ahorita estamos listos para ir a los 70 80 100 mil sobre eso voy a hablar en este vídeo especialmente te voy a hablar aquí sobre tres razones que pueden haber causado este desplome aquí veo vi dos diferentes reportajes que nombran tres razones pero son diferentes razones entonces quédate aquí va a ser muy interesante voy a hablar sobre max kaiser y sobre rey del yo rey del yo uno de los inversionistas más grandes que ahorita dice que estaba realmente equivocado respecto a bitcoin voy a hablar sobre algo que ha pasado que me parece muy muy raro algo en china con los mineros de bitcoin voy a hablar también sobre una sospecha muy personal que yo tengo que yo creo que ha causado este desplome entonces quédate hasta el final bienvenido me amo ronny rodrik soy de la manía todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre que tu monedas y si tú quieres ganar dinero con cripto monedas aquí abajo tú encuentras un enlace con todo que tú necesitas tengo ya un grupo en telegram te conviene estar ahí hay casi 30 mil personas es el grupo más grande de telegram de la habla hispana de cripto monedas y por algo será es totalmente gratis no te cuesta nada también tienes bonos cursos de trading señales de trading todo lo que tú necesitas para ganar dinero que todas las pero entramos ahorita al contenido mira a lo mejor si hoy por primera vez ves mi vídeo piensas hoy mira esta tabla está roja no 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 está roja realmente está roja o verde pero hoy todo está en rojo y sorprendentemente el que está en verde oscuro verde oscuro es dogecoin dogecoin nos salvó nos salvó la fiesta dogecoin desafortunadamente tengo ayer te hablé de dogecoin y dije no ya voy a comprar dogecoin desafortunadamente compré muy poquitos pero todo con él el uno de los pocos que ha subido dai dai ha subido ha subido solana ha subido quien está aquí así chiquito no lo estoy viendo pero vale la pena de mencionarlo hoy aquí solana si tú tienes solana en tu portafolio felicidades yo acabo de vender solana pero bueno así siempre es aquí nano nano si tú tienes nano felicidades nano una de las cripto veas que se salvó que subió quien más aquí aquí abajo hay otra por nuestra ni siquiera puedo yo abrir atp dai y algunos pocos pero en general creo que estamos de acuerdo pero han pasado algo muy interesante quédate quédate hasta final por favor estamos actualmente 40 en 54 mil 766 estuvimos hasta 51 y una bajada ahorita hasta este momento de 10% tampoco es la gran cosa en bitcoin tú sabes que eso sucede pero ahora viene pero mira la dominancia de bitcoin lo ves aquí la dominancia de bitcoin ah no perdón hoy está aquí abajo la dominancia de bitcoin está a 54 por ciento 54 11 quiere decir que la gente toman su dinero y están comprando bitcoin toman venden alcohol tú ves que los altcoins están pues todo en el terreno dos mil cien por cada 35 file coin biche y xrpiada light coin link teta uniswap cripto.com ave hedera hashgraphs chilis atoneo luna de esos algorand y gold eos ccash todos en rojo es decir que la gente están vendiendo los altcoins dicen no 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 ahora si pasa algo si vamos a estar realmente al tope pues mejor me quiero convicto no pico es más seguro que esos alcohol entonces es sorprendente es algo que tienes que tomar en cuenta que quiere decir eso yo pienso que la gente por ese dam que ha pasado han perdido la confianza sin embargo piensan que es más seguro meter su dinero en bitcoin sorprendente ahora cuáles son las razones por las cuales ha bajado bitcoin tanto primero dicen bueno puede ser que simplemente simplemente el mercado de cista se acabó sí porque hay un indicador que se llama pi indicador yo le he hablado de eso porque yo realmente no creo en este indicador que ya dos veces previo el fin del mercado de cista sin embargo yo creo que si el simple hecho que la gente piensa que eso puede haber causado el final pueda haber influido y aquí tú ves este pi indicador y ellos dicen pues simplemente el mercado de cista ha terminado también hablan aquí de algo que también me parece bastante raro y lo he visto allí en otra en otra página que ahorita voy a hablar de eso una hora antes una hora antes de que eso pasa eso imagínate el domingo en la mañana que casualidad el domingo en la mañana alguien saca un tweet alguien que está reconocido en el mundo cripto y dice he escuchado que el la tesorería de eeuu está demandando a instituciones por haber lavado dinero con bitcoin domingo en la mañana imagínate qué caso a las 4 de la mañana ahorita te voy a enseñar el tweet también willy wood dice aquí que había un incidente en china los mineros han no pudieron minar había un problema había bloques que tardaban hasta dos horas y ahí sí veo el caso porque porque si tú tienes millones billones de dólares en bitcoin de repente tú ves hoy en los bloques no se están agregando al bloque hay un problema y tú sabes que eso sí o sí puede causar un problema de un problema a largo plazo pero un problema corto plazo si tú tienes millones de dólares en bitcoin dices bueno si el bitcoin baja a 10% pierde 10 millones mejor vende ahora y por tu misma venta se disparan los toplos y por los toplos que se disparan baja más se disparan otros toplos y así puede haber causado este flash crash porque eran unos minutos y bajó hasta 51 aquí tienen otra teoría otra teoría es mira aquí bueno aquí ves el tweet ese es el tweet aquí y qué casualidad imagínate ponme en los comentarios qué tan probable ves tú que una persona muy reconocida con muchos seguidores al que le escuchan mucho en el mundo cripto puede el domingo a las 4 de la mañana aquí hace 10 horas hace 10 horas imagínate qué hora es en tu país hace 10 horas bueno quién sabe cuánto ves el vídeo y la tesorería tesorería de eeuu va a abrir un proceso a diferentes instituciones financieras por lavado de dinero usando cripto monedas abogados 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 de oficinas familiares están si preocupado por eso más o menos esa será la traducción yo siempre te digo que este mercado está altamente manipulado las ballenas manipulan la opinión pública con gente como este le dice estás que aquí nos vamos a ganar 100 millones te tocan 10 millones que tal te avientas el tiro haces un tweet nada domingo cuando todos duermen cuando algunos los ve y nosotros metemos una orden de venta de 10 millones de dólares en bitcoin va a bajar la gente va a asustar se disparan los dos todos se disparan más top lost y 10 millones por un tweet listo ok increíble increíble la verdad la verdad uno pierde las ganas uno pierde las ganas de seguir haciendo trading de seguir haciendo análisis técnicos porque tú puedes hacer el mejor análisis técnico hacer lo que tú siempre te digo y pasa algo así y todo va por la bola pero exactamente eso es lo que quieren por eso lo hacen para que tú pierdes las ganas y por eso yo obviamente no voy a perder las ganas voy a seguir y si tú quieres hacer trading lo primero suscríbete a mi canal y activa la campana segundo entra aquí en el enlace y entra en uno de los grupos de skype trading de swing trading donde los traders te dicen haz eso haz eso haz eso haz eso ojo tengo que decirte algo tengo que advertirte antes de entrar en eso tienes que hacer un curso de trading que te vamos a proporcionar tienes que hacer una prueba si no pasas la prueba no hay nada no queremos tu dinero no nos importa queremos que tú entiendes cómo hacer trading por eso te damos un curso y tienes que hacer un test ahora mira también también hay un punto muy 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 importante que están diciendo aquí están diciendo que toda la gente y eso es la verdad eso es una porquería una porquería si así pero pongo los el dueño los los consejeros los socios los involucrados en coinbase vendieron la mayoría de sus acciones 100% de sus acciones 70 el dueño el dueño de coinbase vendió 70% de sus acciones te imaginas eso qué señal están mandando al mundo entonces la gente dice un momento si el dueño de coinbase vende el 70% de sus acciones no confía en su empresa no confía en que bitcoin sube no confía en que van a tener más y más y más y más y más clientes que compran más y más y más bitcoins que está pasando ahí si eso es algo que ellos también están aquí mencionando y también obviamente están mencionando el incidente de los chinos si ahora aquí por otro lado te digo que hay algún que me hace pensar que me hace pensar que todo eso es a propósito todo está a propósito aquí max kaiser uno de los traders más grandes del mundo de siempre no solamente de bitcoin ahorita es maximalista de bitcoin y rey del yo rey del yo era siempre o es uno de los inversionistas más grandes ahorita presta atención presta atención deja todo lo que estás haciendo y presta atención rey del yo es uno de los inversionistas más grandes y más exitosos del mundo con más experiencia billonario y él siempre estaba en contra del bitcoin siempre dice no yo no quiero nada que un bitcoin bitcoin va sea prohibido igual como una vez prohibieron oro antes del siglo 19 del siglo 20 perdón en eeuu y nunca quería entrar a bitcoin y ahora entra bitcoin ahora dice esas que estuve equivocado y max kaiser obviamente lo predijo antes aquí ves a rey del yo aquí abajo rey del yo es el y aquí ves a max kaiser ok y max kaiser siempre dijo el poder del bitcoin va a succionar gente como rey del yo al mercado no tienen otra opción y qué casualidad qué casualidad que exactamente este día cuando vemos un evento donde toda la gente dice no ya no quieren saber nada de mi hijo no perdí mi dinero viene esta noticia donde una persona que siempre estaba muy en contra o crítico contra bitcoin entra ahora lo que te quiero decir es que apenas apenas la fiesta comienza entonces no te necesitas animes para nada y ahora mira hablamos aquí un poco de la del incidente en china aquí tú ves los protocolos ahí ves tú los bloques que están agregando si tú no lo sabes normalmente la gente que están viendo mi canal lo saben se agrega un bloque al block chain de bitcoin cada 10 minutos cada 10 minutos y el minero que encuentra el bloque y lo agrega al block chain recibe 6.25 bitcoin como recompensa como son pools entonces comparte entre ellos y aquí estás viendo que el hash rate el hash rate es prácticamente el poder de minado de todos los mineros cayó cayó se desplomó y entonces estamos viendo aquí f2 pool bajo la el hash rate 15 por ciento and pool 21 por ciento btc.com 20 por ciento polín 36 por ciento vía btc bainets 25 por ciento hobby pool 29 por ciento es decir que la red de bitcoin ya no estaba funcionando y ahí sí veo el caso vamos a decir que tú eres multimillonario traes muchos millones de dólares en bitcoin y traes una gran caminera muy grande y ves guau está pasando algo en la red oye los bloques no se agregan ya llevamos media hora ya llevamos 45 minutos llevamos una hora oye eso va a causar un desplome en el precio que hacemos bueno ven mis bitcoins ya luego de este desplome los vuelvo a comprar perfecto así lo hacen entonces esa es la única razón de que yo pienso también puede estar exactamente fingido porque aquí dice también autoridades hacen una una supervisión en las las granjas de minado y dicen que había un estaba en una inundación pero realmente las inundaciones pasan en julio y apenas estamos april entonces yo creo que eso es un gran juego pero bueno ahorita tú tú sabes que hace unos días estoy diciendo que yo voy a investigar qué está pasando porque están cayendo constantemente los precios porque no simplemente permiten que el precio sube y sube y sube lo que todos queremos quién puede tener un interés de vender miles y miles y miles y miles de bitcoins causando un desplome de precio de un activo que él mismo tiene ponte a pensar fíjate que tú tienes mil bitcoins dos mil bitcoins diez mil bitcoins y tú constantemente estás a hacer caer los precios ok ahora dicen la gente bueno pero la gente pone un short por otro lado ven en una orden de venta grande y se dejarán todos los bitcoins está bien pero por qué tú quieres tantos bitcoins si el bitcoin nunca sube precio por tus propias manipulaciones será que en un momento vas a decir ok ahorita tengo suficiente bitcoins si ahorita vamos al revés ahorita vamos a hacer un buen pan y vamos para la luna y eso es exactamente lo que va a pasar entonces tú no juegues con los bitcoins no hagas trading apalancado si no lo sabes si quieres entrar en los grupos de trading ahí hay traders ahí te enseñamos a manejar riesgo pero si no lo sabes por favor no lo hagas no permites que te quiten los bitcoins no vendes tus bitcoins porque obviamente esas manipulaciones están hechos para que tú vendes tus bitcoins o pierdes tus bitcoins en apalancamiento entonces no lo hagas si no lo sabes hacer mira aquí estás viendo en los últimos días los mineros han sacado menos y menos y menos y menos de bitcoins mira aquí te acuerdas cuando estaba en república dominicana yo te hablaba de este dump que causó el f2 es f2 el pool f2 aquí otra vez lo hicieron el 10 y 29 de enero y aquí hicieron otra vez el febrero el febrero 26 febrero 26 pero ya entonces constantemente estás viendo constantemente el precio baja perdón el precio queda igual pero la cantidad de bitcoins que salen de los mineros baja y baja y baja qué quiere decir que los mineros los guardan esperando precios más alto ahora pero vamos a decir cómo puede ser entonces quién puede hacer que el precio baja tiene que alguien meter miles y miles y miles de bitcoins a los exchange y hacer que el precio desploma con esas órdenes pero no estás viendo aquí desde el 28 desde el 28 de enero constantemente el inflow el ingreso de bitcoin está bajando 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 ahora mira hablamos aquí del 17 el 17 eran 25 mil bitcoins y el 20 el 17 para el 17 y el 16 eran 50 mil bitcoins y el día anterior eran no muchos claro un poco más alto pero si tú ves aquí la regla general no son mucho más bitcoins que entran a los exchange entonces yo me pregunto quién puede hacer caer el precio de bitcoin si no son los mineros que tienen miles y miles de bitcoins porque lo están produciendo y tampoco hay un ingreso masivo en los últimos días como lo ves aquí por ejemplo aquí sigo aquí o aquí un spike cómo puede ser quién puede hacer eso y yo pienso que el único que puede hacer caer el bitcoin sin mandar bitcoin a un exchange es la exchange entonces yo pienso que quien está causando constantemente constantemente las casualidades un tweet a las 4 de la mañana un domingo cuando todos duermen un apagón o una bajada de hash rate en china en china y una caída enorme sin que los mineros sacan monedas y sin que alguien deposita grandes cantidades de bitcoins entonces el exchange no es mi teoría es que estos son los mismos exchange tal vez es una exchange tal vez una sola yo tengo allí una sospecha pero es muy temprano para hablar sobre eso voy a hacer un vídeo con algunas pruebas que ya yo he recolectado tú sabes que hace unos días estoy hablando de eso quién realmente está atrás de eso porque no tiene sentido no tiene sentido si yo por ejemplo tengo oro y yo tengo grandes cantidades de oro entonces no tiene sentido de que yo constantemente cometo errores o no errores o acciones emprendo acciones para que el precio del oro baja baja o no sube por lo menos sino yo quiero que suba si y tengo alguna teoría pero quédate aquí pendiente suscríbete suscríbete a mi canal y en los próximos días voy a publicar mi teoría con algunos indicios y pruebas que ya yo he encontrado ya varias semanas de gratis para que la gente vea que realmente tenemos buenos analistas muy buenos analistas que analizan las criptomonedas que te dicen dónde entrar dónde salir que están todo el día en contacto contigo a través de telegram donde tú puedes también hacer preguntas donde te explican donde te avisan cuando ya llegamos a un precio ya salte entra otra vez y no sé qué entonces te conviene estar aquí aquí abajo también encuentras tú enlaces para registrarte en binance en baile son los únicos exchange que nosotros usamos por la seriedad de esas exchange por por la seguridad y pues te conviene abrir tu cuenta ya porque también te dan bonos en baile te dan descuentos en comisiones en comisiones y también en en finance eran comisiones descuentos en comisiones y en baile te dan obviamente un bono por tus primeros depósitos en demás que en el depósito más grande el bono creo que empezaron un nuevo bono que es hasta 700 dólares voy a checarlo bien en el próximo vídeo te voy a hablar de eso en el próximo vídeo voy a checar voy a hacer un vídeo voy a analizar algunas medidas y voy a decir cuáles son ahorita los más 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 interesantes aprovechando esta ojalá recuperación yo creo que estamos lejos lejos de haber llegado al máximo al tope del tendencia exista y con todo lo contrario apenas estamos calentando y empezando y estoy feliz por poder comprar más monedas ahorita a buen precio encontrar una mejor entrada también en posiciones apalancados sobre todo eso voy a hablar luego en mi segundo vídeo muchas gracias y te veo después chau